Saludos pa'l compa Víctor Martínez y vámonos pa' Zacatecas, valientito Si sabe de coleaderos, seguro es de Zacatecas Por donde quiera que él anda, se le admira y se respeta Le gustan los coleaderos Que el padre hasta aquí amanezca Me gusta ir al potrerito, también a Pinto River A veces se va pastando Lo miran por donde quiera De donde saque de dinero Ahí está la pregunta de nada Veinte por un toro avienta En eventos de terminales Ya ven cómo está la línea Si no avienta nunca sale Entonces a qué dénimo Hay que tumbar animales Saluditos compa Víctor Martínez Y el compa Javier Martínez Hasta Estación Martínez Fresniño, Zacatecas, valientito El puro conjunto relevante Y el compa Javier Martín Tu nombre ya se lo sabe, se llama Víctor Martínez Te gusta la adrenalina, cuidado cuando te arrimes Acuérdate que el caballo Sería mejor con Víctor Martínez Y sé que es de Zacatecas, muy cerquita de Platero Con roca, caballo y traela, siempre andan los goleados Le gusta llegar temprano Para no colear matreros Con esta guía me despido Cantándole a los mejores A la gente de caballo También a los picadores A las reinas tan bonitas Con sus vestidos de flores